¿Qué money? ¿Qué money? ¿Qué money? ¿Qué money? Me lo pasaré muy bien, con las cosas más sencillas Una buena vista al frente y ha alimentado mi vientre Acabo de levantarme hace un minuto Hoy no he perdido un instante para ducharme Hoy también hará mucho calor Iré por la sombra y evitaré como pueda el sol Hoy me he dado cuenta de lo que vale Tener lo poco que tengo, pero que vale Tener esta libertad que me da la vida Haber vencido a la soledad, esa loca perdida Me lo pasaré muy bien, con las cosas más sencillas Una buena vista al frente y ha alimentado mi vientre ¿Qué money? Una buena vista al frente y ha alimentado mi vientre ¿Qué money? Acabo de ponerme la mejor sonrisa Estaba en el baúl de los recuerdos Ella misma se ha reído cuando me dio Ahora la llevo y la regalo para el que no rió No he tenido necesidad No he tenido necesidad de quitarme el pijama Hace tanto calor que ahora duermo desnudo Voy a comenzar hablando al primero que cruce Voy a procurar que hoy sea un día que reluce Acabo de levantarme hace un minuto Y no he perdido un instante para ducharme Hoy también hará mucho calor Iré por la sombra y evitaré como pueda el sol Me lo pasaré muy bien, con las cosas más sencillas Una buena vista al frente y ha alimentado mi vientre